¡Hola, hola, hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día lleno de alegría, con muchísima, pero muchísima salud. Los saludo con mucho gusto, mis chuladas bellas. Y bueno, pues el día de hoy es un video bien bonito, bien especial. Gracias, gracias por pedírmelo, gracias por solicitarmelo. Mis chuladas, el día de hoy estamos festejando el cumpleaños del amor de mi vida. ¡Bravo! ¡Oh! Sí, amigos, hoy es el cumpleaños de mi esposo. Y bueno, pues les voy a grabar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, por aquí, bueno, ahorita se los enseño. Ahorita, ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos planeado para el día de hoy? ¿Qué es hasta el minuto final? Dejen su pedrosismo un like. Suscríbanse si aún no lo hacen. Y es así como les doy la más cordial. ¡Bienvenida! Bueno, pues mis chuladas bellas amigos y amigas, les platico un poquito. Hoy es 10, hoy es sábado. El cumpleaños de mi amado esposo es el día de mañana, el día 11, pero por algunas cuestiones lo vamos a adelantar al día de hoy, sábado. Y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, amigos? Pues primero que nada, se los voy a presentar. ¿Qué tal si hay algún nuevo aquí y no lo conoce? ¿Listos? Para que feliciten al cumpleañero, a la de una, a las de dos y a las de... ¡Tarán! Hola. ¿Cómo estás, papito? Bien, contento que voy a cumplir un año más de vida. Y feliz. Mi rey, platícanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy, por mi cumpleaños, yo pedí chivo. Vamos a comer chivo. Mi esposo. Partir pastel. Partir pastel. Mi esposo, una de sus comidas favoritas es el chivo, entonces estuvimos preguntando, ¿qué hacemos, qué hacemos? Y bueno, pues mandamos a hacer un chivo, porque no lo hicimos nosotros, porque no nos da tiempo, entonces, y no somos muy, muy buenos cocineros para el chivo, entonces, se lo dejamos al experto, y todos los que le adivinaron, ¿en qué iba a estar? Sí, amigos, sabíamos, este, el día de ayer hice una transmisión en vivo y les pregunté, ¿qué se imaginan que vamos a hacer? Y bueno, pues, ¿quién adivinó? Pues muchas felicidades. Sí, amigos, mandamos a hacer un chivito, este, y pues es algo pequeñito, ahorita nos van a ver, andamos moviendo mesas aquí, acomodando, vamos a poner unos globos, vamos a decorar un poquito, ya tengo por ahí el pastel listo, los regalitos, y es algo muy chiquito, muy familiar. ¿Por qué motivo es familiar? ¿Por qué motivo es chiquito? Pues ahorita les voy a decir, mientras me voy a apurar a decorar aquí, y ahorita les enseñamos, ¿ok? Y por aquí la princesa, saludos a los mami. Hola, amigos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a vestir el cumpleaños de mi papá. Excelente, gracias, mi amor. Pues sí, amigos, me apuro, porque miren en qué pachitas andamos, nos vamos a bañar, nos vamos a poner guapos, vamos a limpiar aquí, vamos a decorar, y ahorita les sigo grabando. ¡Gracias! Ya ando limpiando, recogiendo, y pues resulta que Ali ya desde hace un rato anda con estas bolsitas que dice que son los regalos de papá. Entonces ahorita pues los recogí, las, este, las levanté, y pues fijo en una bolsita y miren qué hay en esta bolsita. Miren, miren qué le echó, montón de cositas bellas. Y por acá es una bolsita que apenas le regaló a su tía Jessy. Y fíjense qué hay por aquí. ¿Listos? ¡Tarán! Lo que le regaló mi princesa a su papi, tu papá. ¿Te gustó tu regalo? Míralo. ¡Ay, qué tierna! ¡Miren, tu otro regalo! Son los regalos que mi tesoro le dio. ¡Wow! ¡Juguetitos! Muchos juguetitos. Dos mandarinas y un huevo. Y un huevo. ¡Ay, mi tesoro! Pues ella le echó lo que estaba a su alcance. Las mandarinas estaban por aquí. Y los huevos como los tengo ahí, ella ya los alcanzó. Y ahí se los puso. Amigos, tengo todo un reguero. Las niñas bastaron recoger que ya te dieron reguero. Pero bueno, ahorita vamos a comprar algunas cosas. Y mientras aquí voy a dejar los primeros regalos de papá, que ya llegaron. Y ahorita les enseño. ¿Saben qué les voy a comprar? ¿Qué les compré yo? Y el regalo que mi madrecita le compró. ¡Ay, estoy conmovida! Entonces les voy a enseñar. Me quiero bañar, amigos. Quiero bañar a mi cría. Quiero arreglarme. Y ahorita también nos invitaron a una boda. Por eso también ya no pudimos. Ya no hicimos una fiesta muy así en grande. Además de que mi esposo decía que no es tanta hierba. No quería una cosa grande. Entonces nos invitaron hoy a un evento. Y pues yo creo que ya vamos más tardecito para allá. Entonces quiero arreglarme bonito. Más que nada para ahorita la fiesta de mi esposo. Es más que nada una comida, no es una fiesta. Este, en fin, por ahí está el pastel. También ya fui por él. No, no está muy grande porque no somos también muy pasteleros. Así que, este, pues ahorita me voy por ahí a barrer aquí. Y ahorita voy a traer hilo para ver si podemos colgar algunos globitos por ahí. Y ya ahorita me baño y me doy un amante de gato. A ver qué me pongo, no sé ni qué. Listo, amigos. Así fue como quedó. Miren. Parece más fiesta de, de Navidad. Pero, bueno, pues ya estamos en el mes de Diciembre. Palomita ya la bañé. Ya se quedó dormida por allá en los brazos de papito. Y ahorita ya nada más voy a trapear, amigos, rápidamente. Y ya nos vamos a bañar nosotros tres y a ponernos guapos porque ya casi está llegándose la hora. Pues miren, amigos, aquí está la comida. Mira, aquí está la barbacoa. Ay, de chivito, huele riquísimo. Por acá tenemos el consomé. Ay, se nos empañó todo. Disculparán ustedes. Por aquí tenemos todo lo que es la verdura. Y por acá la princesa quería ir a ver. Ahorita, mami, ahorita te cargo porque está peligroso. Enséñales a los amigos tu outfit. Enséñales tu ropa. Hola, amigos. Siete mi papita. Mande. ¿Por ahí no se comieron? Sí, sí, ya comieron. Por aquí anda Palomita también. Ya bien guapetona, bien linda. Ya mi esposo también ya anda listo. Y bueno, pues ya casi todo. Párense ahí para sacarse una foto. Vente, Alice. Ahí me llamo mi madre. Aquí, miren aquí. Ale. Aquí, aquí, mira. Aquí. Aquí, miren aquí todos. Mira, Palomita. Qué chulo. Y bueno, amigos. Pues aquí estamos ya. Nuestra primera invitada. Mi madrecita linda. Ya llegó. Ya cumplieron. Le hice la entrega de su regalito a mi tesoro. Mami. ¿Qué puedes decir este día? A ver, platícame. Ay, pues que estoy muy contenta porque el día no está cumpliendo hoy. No sé cuántos años, pero sé que voy a estar cumpliendo. Es muy bien. Son muchas felicitaciones. Que sean muy felices en el mundo. Ay. Su esposa y sus hijas. Ay. Gracias, mi madrecito. Gracias. 36 añitos. 36. 36. Vamos. 36 añitos. Pues el primer invitado. Está apoy. Todavía se cose el primer humor. Este, pues ya vamos a empezar a comer, yo creo, amigos, porque ya la niña ya tiene hambre. Entonces, ojalá que ya empiecen a llegar los demás invitados. Que es pura familia, les digo, no va a llegar más, más, más gente. Este. Ya me llegaron los regalos, Federita. Ya va a enseñar los regalos, me dice. Yo creo que ayer no le voy a dar el de nosotros. Ah, sí. Voy a ir por ahí. Esperen, miren. Tengo que esconderlo para que no lo encontraran. Aquí está. Miren. Aquí está escondido. Ven. Vamos a dárselos a nombre de toda la familia, mi amor. Dile que a nombre de toda la familia. Vamos. Anda. Dile que cierre los ojos. Cierra ojos, papá. Cierra ojos. Cierra. Cierra ojos, papá. Cierra ojos. Cierra ojos. Ay, ay, lo siento, lo siento. Dile a nombre de toda la familia. Nombre de toda la familia. Ay. Te esperamos. Den un abrazo, mami. Felicidades. Felicidades. Ay, mi tesoro. Gracias. Y pomita, milo, pomita. Y aprovechando. Esp 트리. Papi. Adiós. Aquí. Para que después nos enseñe. Ah, sí. Sí, sí, gracias. ¿Ya comemos bien una vez? Nos esperamos. Háblale, si van a tener... Yo les he quedado por allá más los pollos a la café, ¿no? Los invitados que faltan. Este, ahorita, ahorita seguimos grabando. Amigos, pues ya estamos comenzando a disfrutar los sagrados alimentos. ¿Qué tal? ¿Cumpleañero, mi amor? Ah, está bien bueno. Me encanta pedirme un chivo para mí solito en mi cumpleaños. Bueno, para ti y los tuyos. Ándale. Es su comida favorita, mi esposo. Más para este... Para su cumpleaños. Y el cumpleaños me encanta ordenar un chivo. Y bueno, pues aquí vamos a dejar esto. Vamos a... Me voy a sentar a comer yo también, primero Dios. Y yo ahorita ojalá lleguen más invitados. Y después el pastelito y a ver qué más. Les mandaremos un chivo virtual a los que le adivinaron que iba a haber. Sí, gracias. Me imagino algunos, este, dijeros de bajolote. A lo mejor algunos sí pensaron que voy a bajolote. No, así. ¿Qué te lo voy a poner aquí? ¿Qué quieres? Aquí, yo digo que hasta allá. Mira, voy a estar de hecho una vez. Yo no me traigo. Mira, yo no me traigo. ¡Ahí! 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 ¡Gracias! 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 Son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta a despierta, mira que ya amaneció Ya los payarillos cantan, la luna ya se meció Que vida está la mañana, que te vengo a saludarte Griego a tu mundo y placer a felicitarte La mediana amaneció, ve a la luz el día noció Levantate de mañana too Chiqui-chuan, a la mi bonga, al río, al río, al río ¡Papá, papá! ¡Gracias! Ahí está, ahí está, pide eso, que le sople, que le sople, 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 soplele chicas, soplele, ayúdenle papá, soplele, bravo, bravo pomita, bravo, esta es la vela. Ahora sí, que lo parta, falta que le muerda, ay que le muerda primero, ay que le muerda papá, el regalo de Ali, vamos a quitar este, ¿quién primero? Yo, primero Ali, primero papá, primero yo, ok, ok, primero Ali, que le muerda, que le muerda, bravo, ahora que le, papá, que le muerda, tantito, 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 que le muerda, bravo, ahora pomita, ahora pomita, que le muerda, ahhh, bravo, ahhh, bravo, a la familia, que le muerda, que le muerda, que le muerda, eh, bravo, hay que partirlo, que lo parta, que el pastel, pastel, queremos pastel, 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 ya, unas palabras papá, gracias a todos por acompañarnos, y gracias a todos los que nos siguen en YouTube, y que están viendo este video, muchas gracias, de verdad, gracias, y feliz año nuevo, y me siento bien contento de mis 36 años, y quiero muchos más, y con salud, y con familia, y con muchas ganas de continuar creciendo, gracias, gracias, bravo, eh, amigos, y bueno, pues ahora mi corazón bello va a abrir por acá sus regalitos, y va a iniciar, pues, por estos, los primeritos, los primeritos que llegaron, ese fue de, de ahhh, bravo, un huevo de rancho, verdad mami, wow, para que lo eche, para que es mami, para que se lo haga frito, o para que se lo eche una gallina, para que nazca, para que nazca un pollito, para que nazca un pollito, wow, le voy a echar a mi gallina, me presto una gallina, si, para echarle, si, la gallina, ahorita que vamos a echarle, ok, y que más viene, una mandarina, ay, voy a comer mandarina, y viene otra mandarina, wow, que bonito regalo, le dio Alia, papá, aquí está otro regalo, el segundo regalo, ese de quien es, de mi papá, pero quien se lo dio, a ver, platicales a los amigos, que contiene, con tu micrófono, dile a los amigos que tiene, si mamá, te lo voy a comer, ayúdame, 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 ahí está, listo, ahora que diles a los amigos, que tiene ahí, allí hay, muchas juguetitas, juguetitas, juguetitos, miren, wow, como suena este, a ver, eso, así, platicales con amigos, miren, amigos, este es ese pase, wow, que es este, un pikachu, que le regaló a mi, un pikachu, que más hay, wow, que es este, a ver, platícanos, que es, un pato, un pato, un pato, y que más, a ver, vete, ve platicando a los amigos, que más es, un trailer, un trailer, qué bonito, cuántos regalos, es todo, a ver, ya, devuelve el micrófono a mamá, pásamelo mami, pásale otro regalo, papá, pásale otro regalo, papá, ¿cuál sigue? este, ese, a ver, ábrelo, a ver, ábrelo, señora, abrenlo, por favor, así, puede romper la bolsita, tiene grapa, a ver, vamos a ayudarle, papá, la agua es con el huevo, el huevo, el huevo, o no, allá está, espera mami, falta este de acá, ese sí lo voy a echar, está fresco, verdad, sí, pues de lo que juntamos en la mañana, listo, listo papá, a ver, tan, 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 a ver wow bravo wow que bello regalo que es? papel de baño papel de baño wow quien le dio ese Ale? yo andale mira papel de baño no se los quites a tu hermanita del mero bueno del rendidor wow todavía hay más hay más hay otra cosita que es? a ver saca que es? a ver muestra esle a mamá a ver mami que es? que será? wow eso se mira muy bonito hay que abrirlo a ver listo pónselos a papá a tu papá en la cabeza así así entra? no va se tiró en mis orejas wow bravo eso bravo aplauden mami wow que bonita que bonita que bonita que más sigue? ese felicidades papá felicidades felicidades papá felicidades a ver calen aquí este es nudo es nudo? si calamos aquí todo es bueno para abrir vamos a un globito que sorpresa me va a dar esto ya me está espantando que es? déjaselo papá mami que es? eh chan 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 quien será? papi mami déjaselo a papá wow que le saque ella no te preocupes pero viene el letrero y no va a la dáselo a papá que lo lea mami te amamos ahí le doy un voz alta que ya está en el tronco te amamos y este es eso que se la ponga que se la ponga por favor después bien plateado y las cargas negativas puras positivas las cosas positivas son las que van a llegar muchas gracias aquí voy a poner la cajita que falta taran que lo abra que lo abra un bravo un billete verde un billete verde ahí está gracias por mi papel también y gracias por mis papelitos muchas gracias y gracias por mi apoyo y y sé que se van a multiplicar mis gallinas ah con un huevo si excelente suspiro si va va soy grita gracias por mi papel de mano jajajaja y por qué más del sublime y qué más bueno ah gracias por este el rosario y gracias por venir gracias y gracias por serme señorita por darme un gran regalo muchas felicidades muchas felicidades muchas gracias ay gracias mis amores jajajaja jajajaja y gracias por mi regalito bebé y gracias por el pan ay el huevo se lo echamos a la gallina para que nace un pollito se lo echamos a la gallina para que nace un pollito y pues lo más importante es que mi esposo pasara un momento agradable un momento bonito y bueno pues se logró así que pues bien contenta yo muchas gracias por acompañarme y no se vayan a perder por favor el video de mañana que va a estar de lujo de perlas finas eh saben de qué se trata les voy a adelantar un poquito nos llegó paquetería para las gallinas que unle quieren saber de qué se trata espérense el día de mañana va a estar bien bonito el video así que aquí me despido chuladas muchísimas gracias no olviden suscribirse déjenme su poderosísimo like que saben que me ayuda muchísimo si les gustó este video si les gustó esta convivencia y bueno papacito unas últimas palabras para despedirnos muchas gracias a todos y gracias Diosito por esto este año más de vida gracias por mi regalo miren nomás estoy bien contenta con su regalo le gustaron mucho le gustaron mucho mi tesoro y sobre todo gracias a todos los seguidores que que siguen a mi esposa Alina Barra gracias gracias, gracias amigos gracias corazón y bueno pues nos vemos mañana si Dios lo permite cuídense mucho bye bye y y y y y y y y y